Es un gusto saludarles y es que este es el panorama con el que amanece en las afueras de Casa Presidencial. Un gran grupo de miembros y representantes del Citraína ya se encuentran protestando. Marta Anariva, quien es la presidenta de este sindicato, que nos informe cuáles son las exigencias que ustedes tienen en este momento. Así es, gracias por el espacio. Buenos días. Las exigencias el día de hoy, las exigencias que traemos, una es que se aprueben 127 millones para la cancelación de 63 compañeros trabajadores a nivel nacional ya en edad de jubilación y otro con enfermedades graves. Esa es una de las peticiones, de las exigencias. Otra de las exigencias es que el ministro de Lina envíe una nota al INJUPE para la incorporación de los compañeros que están por contrato, que tienen más de 20 años de estar laborando y que Lina no les ha resuelto, incluso habiendo una sentencia para ejecución. Lo tercero que estamos exigiendo es que el ministro de Lina, el licenciado Francisco Funes y junto al secretario de Finanza, Marlon Ochoa, en la proyección de presupuesto del 2025, incorporan un renglón de pasivo laboral. Con el PIB es verdad que los compañeros que van cumpliendo su edad obligatoria vayan siendo cancelados y no nos toca estar haciendo este tipo de acciones, poniendo a los compañeros máximas con la contaminación que hay, pero nos hemos visto obligados. Y por último, estamos verdad, le decimos a la señora presidenta que de aquí no nos vamos a mover, mientras tanto no nos reciba ella o delegue una comisión con facultades de decisión para darnos una salida a la problemática que hoy tenemos. ¿Cuántos no están incorporados en este régimen del INJUPE? Mire, hasta ahorita tenemos 75 compañeros por contrato y compañeros que tienen incluso algunos hasta 20 años, cuando es un derecho ya establecido, verdad, que después del periodo de pruebas, que son 62 meses, automáticamente los compañeros pasan por acuerdo. Sin embargo, eso no se ha dado en el INJUPE, nos hemos estado reuniendo, hemos estado dialogando, pero hasta el momento no tenemos ninguna respuesta. ¿Han estado pidiendo también nivelaciones del salario? Sí, nosotros en ese aspecto ya nos hemos sentado, estamos dialogando, estamos negociando el décimo primer contrato colectivo y en ese aspecto nos estamos reuniendo los jueves de cada semana. Muchas gracias a Marta Nariva, presidenta del Citraína, como ustedes escucharon, no se mueven de las afueras de casa presidencial hasta que la presidenta Xiomara Castro nombre una comisión que sea delegada para resolverles la situación y las exigencias que ellos tienen en este momento. Con este informe, compañeros, en cámaras de René Martínez, yo retorno con ustedes. Bien, muchas gracias a...